El ciclista boyacense Nairo Quintana aprovechó el primer día de descanso del Tour de Francia para compartir sus sensaciones de la primera semana. Nairo está tranquilo con su desempeño en la carrera. Finalizada la primera semana del Tour de Francia, Nairo Quintana hizo el balance de las primeras nueve etapas del Tour. Nos toca todo el tiempo guardar, guardar a unos, guardar a los otros. Por ejemplo, mañana estos dos días tenemos que guardar un poco a Wiener y a Geyer y un poquito a Warren. La segunda semana llegará con la oportunidad de recuperar fuerzas. Las mayores exigencias llegarán en las etapas de sábado y domingo. De aquí en adelante vienen etapas exigentes. Esperamos estos dos días que puede pasar. Esperamos que nuestra parte no sea mal, que sea un par de jornadas positivas y salvarlas. La carrera muestra que los eslovenos Primo Roglic y Tadej Pogacar son los más fuertes. Nairo plantea una interesante estrategia para derrotarlos. Lo ideal es que fuese Colombia, dependiente de un lado o del otro. Igualmente nos tocará hacer una alianza colombiana. Si es posible algún día se presenta para poder ir también. Nairo Quintana marcha en la quinta posición de la clasificación general a 32 segundos del líder Roglic. Mañana regresan las acciones al Tour con una etapa totalmente llana, 168 kilómetros entre Ildo Lerol y San Martín de Rey.